Leí también eso, hay la instrucción de que no se reserve nada, pues estoy dando a conocer cuánto papel sanitario utilizamos, me están pidiendo esa información, le di instrucciones al secretario particular que contestara, aunque sea ofensivo, grosero, pero vamos a contestar todo, entonces si la guardaron por alguna razón, que abran toda la información, no tenemos nada que esconder, el que nada debe nada teme, el que nada debe nada teme, ese es nuestro escudo, eso es lo que nos protege, nuestra autoridad moral, por eso no pueden, ni podrán, entonces sí vamos a procurar que si es el caso, que venga a conocer toda la información.